Entonces, desde el ejercicio que hemos hecho en el colegio, hemos hecho unos diálogos que hoy, cuando tuvimos la oportunidad de tener esta invitación, yo le decía a César, no podamos perder la oportunidad y les voy a contar también por qué, porque él está haciendo su maestría en la Javeriana sobre estudios políticos y por eso este diálogo es muy pertinente desde estas dos miradas y por eso vamos a hacerlo, digamos que haciendo un diálogo entre los dos, pues para que realmente este ejercicio sea lo más pedagógico posible, porque uno sabe que a veces las ponencias o los ejercicios terminan siendo ladrillos, entonces uno escucha, 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 pero que de eso nos queda y creo que eso es un poco la apuesta que con el profe César nos pensamos en el ejercicio de hoy y se van a dar cuenta lo pertinente y lo oportuno de este diálogo. ¿Por qué tan importante para nosotros pensar el tema de la política pública? Y yo creo que con esto vamos a hacer la primera reflexión que seguramente cerraremos con las conclusiones y lo primero que tenemos que pensar es que en este momento Colombia tiene unas garantías que quizás hace más de 20, 25 años no tenía, pero ¿qué es lo que ha venido pasando? No solamente es el ejercicio de la garantía de lo que implica una ley, sino también el diálogo que hoy vamos a tener cuando tenemos un cómpis, ¿sí? Un cómpis que tiene historia, ¿cierto? Este es el tercer cómpis, pero es un cómpis que también está haciendo un giro muy importante y es un poco lo que vamos a socializar hoy. ¿Qué implica ese giro? Ya no estamos hablando sólo de una necesidad, estamos hablando de lo que implica realmente una satisfacción en la puesta y claridad de lo que es la realización de un derecho. Y cuando un derecho se realiza es cuando hablamos de calidad de vida. Y eso es un poco el giro de ese tránsito que tenemos de todo este ejercicio de la política pública. Antes era demos, demos, entreguémosles, garanticemos que ellos tengan, tengan, tengan. Pero no es una apuesta que realmente haga una mirada al enfoque de la capacidad del sujeto y a la garantía de esa capacidad del sujeto. Entonces, quiero que con esas palabras que apenas son introductorias, entremos en materia de todo lo que es la política pública. Y empecemos a mirar qué fue lo que cambió, cómo cambió y ahora cuál es nuestro rol. Quizás es la palabra más importante acá en este ejercicio, porque nosotros podemos ser solamente aquellos que vemos que el bus pase o aquellos que realmente nos subimos en el bus y empezamos a hacer acciones para que esto cambie. Entonces, miren un poco todo el tránsito y la responsabilidad tan alta que tenemos en la medida que vamos haciendo esta reflexión. Entonces, profe César. Bueno, muy buenos días para todos. Voy a tratar de ser lo más claro posible para que sea de la comprensión de todos nosotros. Inicialmente voy a compartir tres puntos. El primer punto es a modo de contexto. Que nos ubiquemos un poquitico en la legislación colombiana y en las políticas públicas. Porque a lo mejor, no sé si ustedes se han preguntado cuál es la diferencia entre la legislación y las políticas públicas. Son lo mismo, hasta dónde no son lo mismo y qué aportan y qué no aportan. Ese va a ser como el primer momento de la intervención. El segundo momento lo he titulado que es una política pública. Entonces, allí vamos a hablar un poquitico de, primero la vamos a definir y segundo, cómo se construye una política pública que me parece importante. No solamente para el tema que nos convoca en el día de hoy en materia de discapacidad, sino para que sepamos cómo podemos intervenir. Porque de hecho nos decimos, hay que participar en la política pública, hay que participar, hay que hacer, hay que estar, pero ¿desde dónde? Entonces, por eso es importante que nosotros comprendamos el ciclo de política pública para saber en dónde participamos, cómo participamos y desde dónde participamos. Y finalmente, el tercer punto que les quiero presentar en esta mañana, son como algunas consideraciones y sería, bueno, ¿y en materia de discapacidad en qué estamos? O en materia de discapacidad, ¿en qué está la política pública? ¿Qué reflexiones hay? Y ahí ya procederemos con la doctora Claudia a hacer como un diálogo y sacar algunas conclusiones que nos pueden servir a todos. ¿Listo? Recuerden, quiero ser muy claro, voy a tratar de ir muy en orden para poder que sea del provecho de todos nosotros. Muy bien. Entonces, lo primero que quiero expresarles es como a modo de contexto. Tenemos cuatro elementos que me parecen muy importantes. Vamos a recordar un poquitico, a nivel de contexto vamos a ubicarnos un poco. Primera guerra mundial y segunda guerra mundial. Primera guerra mundial, 1914-1918. Segunda guerra mundial, 1939-1945. ¿Por qué va a ser interesante esto? Porque resulta que las políticas públicas surgen apenas en ese siglo. Y las políticas públicas surgen de la reflexión de cómo acompañar, de cómo trabajar este fenómeno que se está dando. ¿Por qué? Porque a partir de la guerra se está presentando una situación que no sabemos cómo abordar. ¿Quiénes son las personas que deben intervenir ahí? ¿Serán solamente los políticos o quiénes? Y a partir de ahí hay un señor que se llama, de apellido Laswell, que se conoce como el papá de las políticas públicas y empieza a decir, mire, necesitamos darle otro acento a lo que es la manera de ver la política. Necesitamos hacer una especie de giro. Entonces, por eso me parece muy importante como iniciar con este contexto. A partir de 1930 y 1940 empiezan a intervenir todos los científicos sociales. ¿Quiénes serían? Sociólogos, psicólogos, antropólogos, y empiezan a mirar cómo intervienen desde su ruta los problemas que están pasando, ocasionados inicialmente a partir de la guerra. Entonces, ese modelo va a ser muy interesante porque ya no se trata solamente de los políticos los que dicen cómo se hace la política. Ya no es solamente una sola visión, sino que empieza a darse una visión más integral. Quiero dejar hasta ahí ese primer elemento. En ese sentido, nosotros encontramos lo que denominó allí el derecho internacional. Resulta que entre 1948 y el año 2006, en todo el mundo se están dando una serie de legislaciones, normas y declaraciones que empiezan a defender los derechos de las personas. Yo creo que todos nosotros o la mayoría recordamos aquel año de 1948 cuando se da la declaración universal de los derechos humanos. A partir de ese momento, recuerden que es importante después de la guerra, se empiezan a reconocer los derechos humanos, se empieza a reconocer el empleo de las personas inválidas, ese fue el nombre como lo denominan. Después, si tenemos tiempo, hablamos un poquitico del concepto. En el 89 se da la Convención de los Derechos del Niño y en el año 2000 se da la legislación en contra de todas las formas de discriminación en las personas con discapacidad. ¿Qué quiero decir con esta legislación internacional? El mundo se está moviendo en estos temas. Desde el 48 para acá se están pronunciando y están diciendo cómo podrían ser las cosas o cómo no deberían de ser en materia de discapacidad y derechos humanos. Ese es el primer punto que quiero que quede claro. Segundo punto, lo he titulado declaraciones, resoluciones y recomendaciones no vinculantes. ¿Qué significa eso? Resulta que como el tema está iniciando, se empiezan a reunir también en todo el mundo una serie de expertos sobre estos temas. Entonces, por ejemplo, en el 71 surge la declaración de los derechos de las personas con retardo mental. Paréntesis, voy a utilizar algún lenguaje que a lo mejor para nosotros como que nos parece un poco extraño, pero era la manera como se leía en aquella época. ¿Listo? Bueno. Por ejemplo, en el 82 se da un programa de acción mundial para las personas con discapacidad y en el 93 se da las normas sobre la igualdad de oportunidades para las personas en condición de discapacidad. Y a partir de ahí, del 93 se empiezan a dar una serie de declaraciones que a lo mejor para muchos de ustedes son mucho más comunes. Declaración de Salamanca en el 94, Copenhague en el 95, Panamá en el 2000, Caracas en el 2001, Cartagena allí no más, 2002 y Panamá 2007. ¿Por qué me parece importante? Como observamos, en todo el mundo se están preguntando lo mismo que nosotros de alguna manera nos hemos planteado o queremos reflexionar. Si bien es cierto, estos documentos no son obligatorios, Colombia se adhirió y reconoció muchos de estos documentos porque son importantísimos para entender el tema. ¿Listo? Ese sería el segundo puntico. Tercero. En Colombia pasa algo muy especial en el año de 1991. Yo creo que todos ustedes lo recuerdan. ¿Qué pasó en el año de 1991? Exactamente. El año de 1991 es importantísimo para el tema que nos convoca. ¿Por qué? Cuando en este ejercicio de investigación que estamos haciendo con la profesora Claudia nos dimos cuenta que hasta antes de 1991 solamente cuatro, óigase bien, cuatro leyes entre normas o decretos se produjeron en Colombia con respecto a las poblaciones en condición de discapacidad. Antes del 91 no había nada más. Por ahí hay un evento que se da en, creo que es en el 82, que se llama Aviolímpic y es que se hicieron como unas olimpiadas Fides, pero son unas olimpiadas a nivel internacional sobre personas en condición de discapacidad que empiezan a, como especie de competencias para integrarlos al mundo laboral. Pero antes del 91 no hay mucho, antes del 91 es más bien escaso. ¿Por qué es interesante el 91? Miren, porque entre el 91 y el 2005 se producen cerca de 50, 50, óigase bien, 50 normas, leyes, decretos, declaraciones y sentencias. Es decir, a partir de 1991 con los artículos que se dan en la Constitución empieza el tema a ser de importancia para la legislación colombiana. ¿Sí? Este dato es muy, pero muy importante. Entonces, entre el 91 y el 2005 tenemos casi 50 documentos, leyes, normas y sentencias. Y entre el año 2005 al año 2013, que la última surgió el año pasado, en el año de febrero, se dan solamente 21 documentos. En total, cuando hacemos la investigación encontramos que hay alrededor de 71 documentos, desde el año de 1981 cuando se dio el primero, recuerden, entre el 81 y el 91 se dieron 4. Entre el 91 y el 2005 se dan 50. Y entre el 2005 y el 2013 se dan 21. Quiero que quede claro para qué vamos hilando finito más adelante. Bueno, esto es importante porque, y aquí ya viene mi primera pregunta, César, pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre ley y política pública? Resulta que, esto lo vamos a entender un poco más adelante cuando explique cómo se hace una política pública, pero simplemente les voy a decir algo. Las leyes, ¿quién es el que aprueba las leyes en este país? El presidente. Muy bien. ¿Y en dónde se hacen las leyes? En el Congreso. Muy bien. Resulta que las leyes tienen un carácter legislativo y tienen que cumplirse. ¿Sí? Yo no puedo decir, ay no, yo esa ley si quiero la cumplo, si no quiero no la cumplo. No. La ley lo que invita es a que se reglamenta para que se cumpla, para que se siga. En ese caso también podemos decir, los decretos también tienen una importancia, pero van como debajito de las leyes. Y debajo de los decretos están las normas y debajo de las normas están las resoluciones y las sentencias. Las resoluciones y las sentencias, ¿quiénes las dan? Pues las dan los jueces a partir de fallos, a partir de dictámenes. ¿Por qué esto es importante? Esto es lo que hace parte de la legislación. La legislación nos obliga a cumplir. ¿Cuál es la diferencia con la política pública? La política pública, si bien se aprueba mediante una ley, tiene otra forma de hacerlo. Como para que me entiendan, más adelante lo voy a explicar mejor. La política pública va más hacia las recomendaciones, sugerencias, propuestas o lo que podríamos hacer para mejorar una situación determinada. Por el contrario, las leyes son de obligatorio cumplimiento. Esa sería la primera gran diferencia entre una ley y la política pública. Y segundo, ¿qué hace el gobierno cuando saca las leyes? El gobierno dice, mire, esta es la ley a favor de la protección de los derechos de las personas en condición de discapacidad, ¿no es cierto? Mientras que cuando se saca una política pública, como lo que vamos a ver un poco más adelante, que sería lo del COMPES, el gobierno no solamente dice, vamos a sacar este elemento. El gobierno también dice, mire, y a nivel de presupuesto vamos a destinar este presupuesto para que esto se cumpla. ¿Sí se dieron cuenta inicialmente de la primera diferencia entre la legislación o las leyes y la política pública? Muy bien. Eso me parece importante porque eso nos va permitiendo avanzar. En ese sentido, pasaría al último punto que se llama el COMPES. Ah, perdón, paréntesis. Para los que les interese mirar en el detalle todo lo que es la legislación colombiana, los invito a ver un documento que se llama, que sería el COMPES. Al final del COMPES, ya lo vamos a hablar de qué es el COMPES, pero al final, allí están todas las leyes que se han sacado en materia de discapacidad. Y es importante, ¿por qué? Porque ustedes ahí pueden estudiar y ahí se han dictado leyes en torno a muchas cosas. Educación, salud, trabajo, cultura, recreación y deporte para que nosotros las conozcamos. Cierro esa parte. Paso al último puntico que sería el COMPES. ¿Qué es el COMPES? El COMPES, si bien es cierto, se aprueba por una ley, tiene una característica diferente. Y quiero ser muy claro con lo que voy a decir. El COMPES es el máximo organismo que coordina la política económica y social en el país. Les voy simplemente como a modo de elemento. Resulta que el COMPES se reúne, toma unas determinaciones y mira cómo podrían ser las cosas para que el presidente las apruebe. Eso hay una comisión de técnicos para esto. Les quiero contar algo. En Colombia se han desarrollado tres COMPES para trabajarlo de discapacidad. El primero, importantísimo, es el COMPES que se da en el año... Pasamos la diapositiva, por favor. El primero se da el 25 de enero de 1995. Quiero hacer un paréntesis. ¿Se acuerdan lo que les decía a nivel internacional? ¿En qué año se dio el primer documento a nivel internacional? 1948. Muy bien. Resulta que en Colombia se viene hablando de política social desde el año de 1974. Atención, mis queridos compañeros, desde el 74, pero sólo hasta el 95 sacan el primer documento en materia de discapacidad. ¿No les llama la atención eso? Desde el 74 empiezan a sacar COMPES, es decir, empiezan a mirar cómo se trabaja, cómo se asignan recursos y cómo se hace la política social en Colombia. Pero pareciera que desde el 74 el tema no interesaba mucho a nivel de política social. ¿Cuándo viene a llamar la atención? Hasta el año de 1995. ¿Está clara esa parte? Ese es un documento supremamente sencillo. Lo puede... Sí, casi estamos hablando de 19 años después. Perdón, 20 años después, 21 años después, 21 años. El documento del 95 es muy sencillo, porque simplemente dice cómo vamos a manejar la discapacidad, cuáles son los elementos que nos sirven para trabajar y todo lo demás. Es un documento, digámoslo así, preliminar. Nueve años más tarde se expide el COMPES Social 80 en el año del 2004. ¿Y cómo se llama? Política Pública Nacional en Discapacidad. Este documento va siendo un poco más interesante. ¿Por qué? Porque resulta que este documento ya empiezan a mirar, bueno, ¿cómo vamos a trabajar la política pública? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo nos vamos a reunir? ¿En dónde vamos a hacer las comisiones? ¿Quiénes van a participar? ¿Quiénes son las personas? Resulta que este es un documento que está proyectado más o menos a tres años, entre el 2004 y 2006, 2007. Entonces, para que veamos que las políticas públicas no caen de la nada, eso tiene todo un proceso. Sin embargo, el documento del 2004 todavía tiene muchas deficiencias. Es un documento preparatorio, el enfoque de discapacidad que presenta todavía no es muy claro, todavía hace falta por ajustar cosas ahí. Nueve años después, el gobierno promulga el Compe 166, lo promulga el 9 de diciembre del año pasado. Es decir, prácticamente está recién salidito del horno. ¿Cómo lo titularon? Si se dan cuenta, es casi que trayendo los principales elementos del documento anterior. Política pública nacional de discapacidad e inclusión social. Eso es lo que le añaden a este otro documento. Es un elemento muy interesante y ahora la profe Patricia nos va a hablar un poquitico de él, pero este es el contexto que me parece importante para que todos tengamos en cuenta. Hasta ahí va mi primera parte. Espero haber sido muy claro en esa parte. Paso a la segunda. ¿Qué es una política pública? Resulta que anoche me encontré un cuentico, o mejor un poema de Margarito Ledes, más un mexicano. Vamos a ver si con esto es más fácil explicar qué es una política pública. Dice, pues hoy amaneció la novedad de que don Juan y el tío de las clavijas tuvo un tremendo pleito de cobijas con su mujer, Laguera Soledad. Dicen que se acostaron muy temprano porque desde la tarde hacía mucho frío, sin que hubieran tenido lío y los dos de un humor bastante ufano. Mas parece que ya en la madrugada don Juan quiso voltearse de ladito y jaló las cobijas un tantico y dejó a la mujer descobijada. Doña Chole, al sentirse en ese plan, trató de remediar la situación y le dio a las cobijas un jalón y sin querer descobijó a don Juan. Y don Juan, todavía medio dormido, sin saber ni la causa ni el origen, gritó con fuerte voz, no descobijen, y jaló el cobertor y echó otro bramido. Y doña Soledad, muy asustada, entre dormida aún y entre despierta, sintió que la dejaban descubierta y le dio a otro jalón a la frazada. Mas don Juan, a su vez muy sorprendido y todavía entre sus sueños y algo inerte, les dio las últimas un jalón tan fuerte que también doña Chole dio un bramido. Y como eran dos voluntades que jalaban por rumbos diferentes, llegaron a ponerse tan renuentes que de una colcha hicieron tres mitades. Ojalá el gobierno les exija atraer fresadas competentes que también las dormidas gentes eviten pleito de cobijas. Muy bien. Yo no sé si el poema quedó claro. Eso es una política pública. Es decir, si nos quedamos con el ejemplo, ¿qué podríamos decir? El frío es qué? El problema. Resulta que el presupuesto es cuál? La cobija. Recuerden, ¿quién es el que diseña las políticas públicas? Es el gobierno. Y el gobierno no solamente tiene que decir cómo se hace la política pública, sino que se tiene que meter la mano al bolsillo para patrocinar la política pública. ¿Estamos? En el cuentico, digámoslo así, el problema cuál es? El frío. Hay mucho frío. ¿Qué sería lo que hace el gobierno? Tiene un presupuesto que es limitado. ¿Y cómo se llama el presupuesto? La cobija. El gobierno con esa cobija chiquitica tiene que tratar de cobijar lo más que pueda y tratar de que a los que cobije, los cobije bien y que no peleen y que no se despierten y no que se levanten. Total, pareciera que siempre van a quedar inconformismos o algunos van a quedar inconformes porque la cobija no alcanza para todo mundo. Bueno, ahí vamos. Entonces, ahí ya estamos hablando de una política pública. Hay un problema, es importante para el gobierno, hay que solucionarlo y cómo lo vamos a hacer. Pues pongámosle una cobijita. Ahora, la cobijita a veces no alcanza para todos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, me parece importante como ese primer poema. Segundo elemento que me parece importante, ahora la pregunta es, bueno César, ya sabemos la diferencia entre legislación y política pública. Segundo, ya nos dijo que el gobierno es el que de alguna forma hace política pública y el gobierno tiene que invertir unos recursos para poder que la política que ha diseñado, pues trate de abarcar lo más que puede. Ahora, me permito, me permito con un cuentecito explicarles en qué consiste eso que tenemos ahí. Resulta que las políticas públicas tienen un ciclo y así lo llaman los expertos, la Aswell, la corriente norteamericana y la corriente francesa. Para que me entiendan, primero les voy a dar el ejemplito, para hacerme entenderles voy a explicar el ejemplito y después les explico cómo se hace una política pública y ustedes en dónde pueden intervenir y en dónde no. Hagamos de cuenta, hay un problema en el bosque. Ha aparecido un lobo feroz. Todos los miembros de la aldea ya han identificado ese lobo. Y saben que el lobo es el problema. Y dicen, mire, el problema en el bosque es el lobo. Entonces se reúnen todos los miembros de la aldea, se reúnen todos los miembros de la aldea para ver cómo solucionan eso. Entonces se reúnen pobladores, conocedores de la zona, invitados, sector público, sector privado. Oiga, ¿qué vamos a hacer con el lobo? ¿Cómo vamos a hacer ahí? ¿Cómo vamos a resolver el problema? Entonces dice uno, oiga, no, muy sencillo. Traigamos un cazador que mate el lobo. Llega otra persona y dice, no. Yo lo que creo más bien es que al lobo hay que capturarlo, dejarlo vivo y llevarlo a otra parte. Otros van a decir, no, mire, ¿sabe qué? Cojamos el lobo, lo disecamos y eso lo vendemos y eso nos da plata. Hay otros que dicen, oiga, pues hagámosla más fácil, quememos el bosque y ahí se quema el lobo y todo lo que haya ahí porque no sabemos si el lobo tenga lobitos o tengan hijos. Total, cada uno da una idea de cómo solucionar ese problema que identificaron. ¿Listo? Sin embargo, hay un llamado de atención. Hay que hacer algo y hay que hacer algo ya. Y es urgente porque donde no acabemos con el lobo, el problema cada vez va siendo más grande. Sin embargo, hay un requisito. Les dicen, mire, pobladores, ustedes tienen que acabar con el lobo, ustedes pueden acabar con el problema, pero tienen que hacerlo de la forma más eficiente. Los recursos son pocos y la decisión que tomen tiene que satisfacer a todos los de la aldea. Los recursos son pocos, tenemos que satisfacer a la mayoría y lo otro que nos están diciendo, hay que hacerlo urgente. Entonces, la pregunta es qué y cómo hacerlo de una forma inteligente para que la mayoría de las partes pueda quedar satisfecho. Hasta ahí termina el cuento. Este cuento, unido a lo anterior, es lo que le decía de las políticas públicas. Eso es. Hay un problema. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Y aprovecho la oportunidad no solamente porque les quiero explicar cómo el ciclo de las políticas públicas. Porque según entiendo, hoy van a hablar, hoy es el seminario sobre discapacidad, pero ayer abordaron un tema y mañana tocarán otro. Pero muy seguramente están relacionados. Bueno, entonces, vamos a explicar un poquitico, y con esto voy cerrando, en qué consiste el ciclo de las políticas públicas. Primero, ahí dice agenda. ¿Qué es la agenda? Es identificar el problema. Resulta que, para nosotros, si cada uno de nosotros fuera alcalde, presidente o rector de la universidad, cada uno diría, mire, el problema es este. Yo no sé cómo el alcalde no lo ve. Yo sé cómo el rector no lo ve. Yo no sé cómo esta persona no lo ve. Lo primero es identificar la agenda. Y la agenda, inicialmente, ¿hacia dónde se va? La agenda se produce a partir de un diagnóstico participativo de los actores. Primera manera, ¿cómo ustedes y yo podemos participar en una agenda de políticas públicas? ¿Qué hacemos? Nosotros aquí podemos decir cuáles son los problemas urgentes. De qué, cuáles son los derechos que nos están vulnerando. ¿Cómo los están vulnerando? Paréntesis. ¿Qué podemos hacer por ese transmilenio? Ustedes empiezan a... Ah, no, lo que hay que hacer es esto, lo que hay que hacer es esto, lo que... De ahí puede surgir una agenda. ¿Verdad? Son problemas que nos están llevando a todos. Entonces, sería una primera manera de participar. Ahora, no todos los problemas se llevan a las políticas públicas. Ya les decía ahora, en 1974 inició la política social y solamente hasta qué año se empezó a prestarle atención en Colombia de manera seria. 91, si es por Constitución. Y 93, si es por... Por el COMPES. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, no es simplemente que nosotros tenemos un problema y el gobierno lo va a estudiar y lo va a aprobar y van a hacer una política pública. No. Eso tiene sus requerimientos. Y ahí entonces tenemos que mirar cuál es la naturaleza del problema. Segundo, es un problema pasajero o realmente es duradero, para poder que sea tenido en cuenta la agenda pública. Y tercero, ¿quiénes son los afectados? Porque eso también se tiene en cuenta para mirar si el problema se acepta o no como un tema de política pública. ¿Quiénes son los afectados? ¿Hasta dónde? ¿Cuánto es la cantidad de afectados? Porque es muy importante tenerlo. Listo. ¿Cómo podemos nosotros meter, disculpen la palabra, o cómo podemos incorporar problemas a la agenda de las políticas públicas? Hay varios mecanismos. Uno, una movilización social. Esa es una manera de pedir que se preste atención a los problemas que estamos viviendo nosotros. No quiero hacer apología ni mucho menos, pero solamente hasta que haya una movilización social en torno al transporte en Bogotá, se le va a prestar atención y va a ser un problema de política pública. Mientras tanto, no. Ese puede ser un mecanismo. Segundo, de oferta política. Es decir, que el gobierno vea que ese tema es importante. En este caso, el de discapacidad. Es importante. Vamos a prestarle atención. Mire lo que dice la legislación internacional. Mire lo que dicen los documentos no vinculantes. Mire lo que está diciendo la Constitución. Esto como que es un tema importante. Vamos a prestarle atención. Otra manera. Medios de comunicación social. Los que de alguna manera empujan para que se produzca una política pública son los medios de comunicación. En Colombia el año pasado empezaron a prestarle atención a los conductores borrachos. ¿Por qué? Por tanto accidente. Y RCN y Caracol todos los días pasaban noticias de eso. Por tanto, los medios de comunicación son un elemento importantísimo para que la política pública avance, por lo menos para que entre a la agenda. Si no, no entra. Así de sencillo. Tercer elemento. Una acción corporativista juiciosa. Es decir, corporaciones, asociaciones, entidades, grupos de reflexión. Por eso es importantísimo, mis queridos amigos, que nosotros pertenezcamos a los grupos. Porque en la medida en que nosotros pertenezcamos a estos grupos, nosotros estamos haciendo peso. Estamos exigiendo y estamos conllevando a que el Estado le preste atención. Ahora, la agenda se puede dar por uno de los que les acabé de decir o por todos al tiempo. ¿Listo? Ese sería el primer elemento. ¿Quedó claro? Segundo, pasamos a la formulación. ¿Cómo se formulan políticas públicas? Digámoslo así. Las políticas públicas para la formulación, ahí es donde se dice ¿Qué hacer y qué no hacer? Es decir, ahí lo que decimos, bueno, de todo lo que hay que hacer, ¿qué es lo más eficiente? Recordemos el cuento del lobo y recordemos el cuento de la cobija. Hay un problema. Yo tengo pocos recursos. ¿Con esos pocos recursos, qué alcanzo a hacer? Y entonces ahí es donde empiezan a formular. Tengo pocos recursos, ¿cómo lo hago? O con estos recursos, ¿hasta dónde puedo hacerlo? Por eso, paréntesis, por eso ustedes dicen Oiga, pero si este problema es tan importante, ¿por qué no le han prestado atención? Porque es que resulta que el gobierno empieza a poner en una balanza Los temas que sean más relevantes y de mayor impacto son a los que le prestan mayor atención. Otro paréntesis, por eso también se han dado cuenta que cuando se han formulado políticas públicas En torno a la discapacidad son poblacionales. Por ejemplo, toman una población y generalmente cuando toman una población Dejan a la otra por fuera. Y las otras quieren que le reivindiquen los derechos como se lo hicieron a la anterior. Pero recuerden lo que les estoy diciendo, la cobija es muy cortica Yo simplemente estoy exponiendo el problema, no soy del gobierno ni quiero defender al gobierno Pero es como para que nos quede claro un poquitico cómo va esto Segundo, nosotros podemos participar en la formulación de las políticas públicas ¿Cómo? De la siguiente manera Resulta que cuando se empieza, ya la política pública entró a la agenda El tema del transporte en Bogotá, del transmilenio, es una urgencia por todas las cosas Ahora, ¿cómo vamos a formularlo? Entonces empiezan a hacer comisiones Si ustedes entraran a internet, a la página del Departamento Nacional de Planeación Se van a dar cuenta un poco Cómo hicieron las reuniones, los comités y los consejos Para realizar el COMPES y la ley estatutaria 16-18 que dio origen a todo esto Simplemente le resumo Entonces, ¿quiénes entran ahí? Ahí llaman a las organizaciones Venga, ustedes que saben de personas que están en discapacidad intelectual Ustedes como representantes Vengan, vengan a la mesa que los necesitamos convocar Ustedes que son representantes de la población sorda Vengan que los necesitamos Empiezan a llamar a todos los representantes de las organizaciones Paréntesis Aquí se mueven juegos de poder y de intereses Eso ya lo vamos a hablar ahorita con la profesora Claudia Pero lo resumo y es ¿Cuál es el problema de la rosca? No estar en ella Si yo como miembro de una organización Si yo como líder de una organización Me pongo al margen Sencillo, ¿qué pasa? No me invitan Y si no me invitan, ¿qué pasa? No puedo participar en el diseño de la política pública Así de sencillo Entonces, atención A veces no es que no nos inviten A veces es que nosotros nos desinvitamos O no participamos Con la profe poníamos un ejemplo Hay una reunión ¿Cuándo era? Había una reunión Hubo una reunión Tres de la tarde Jugaba la selección Colombia Contra Japón Pero hay una reunión importantísima Para poner los temas de la agenda En la política pública Partido Agenda Partido Agenda Partido Agenda ¿Adivinen qué pasa? Partido Estoy poniendo un ejemplo coloquial Pero ¿qué es lo que les quiero decir? Nosotros muchas veces nos marginamos ¿Está clara esa parte? Listo ¿Quiénes son los otros que participan? Los técnicos Los que son duros en el tema de discapacidad De inclusión Los profesores Los académicos Los investigadores Los políticos También tienen que ir ahí Gústenos o no Porque ellos son los que aprueban Ellos son los que dicen A favor o en contra Totalmente de acuerdo Pero por eso Hay una comisión Pero si dejamos que esa comisión La lidere solamente una persona Que no lo sabe Exactamente Muy bien Paso al otro porque no sé si me están haciendo ojitos Siguiente La decisión Es importante Recuerden cuáles eran los presupuestos La cobija es cortica No alcanza para todos Y necesitamos que lo que vamos a hacer con el lobo Deje satisfecho a la mayoría Alcance para todos Y que se resuelva el problema Entonces aquí es donde necesitamos buscar La mejor solución Si cualquiera de nosotros Va y lee todos esos documentos De política pública Seguramente va a decir Eso le falta Eso le falta Eso le falta Eso le falta Y puede que sea cierto Y seguramente le falta Y ahorita mencionaremos algunas cosas brevemente Pero Lo que pasa es que para nosotros Es mucho más fácil Porque nosotros ya tenemos el documento hecho Pero cuando ese documento Está empuja Como lo decía usted Los políticos buscando su interés El técnico buscando su interés La organización buscando su interés Los académicos buscando su interés Hay un dicho que dice Cuando hay más de dos personas Generalmente Una de las partes queda insatisfecha Y los visitadores Y una cantidad de cosas Imagínese cuando son cuestiones En donde tienen que participar Diez, veinte, treinta personas U organizaciones No todos van a quedar satisfechos De entrada Eso es lo que tenemos que tener en cuenta Sigo Entonces nosotros podemos participar En la decisión También podemos participar Ahí en las políticas públicas A favor o en contra Y aquí es donde necesitamos hacer algo Saber negociar Para poder que se den estos objetivos Hay que saber negociar Mire, eso es como cuando uno está con la esposa A veces uno no tiene la razón Perdón A veces uno tiene la razón Pero uno que hace Bueno, mija, usted tiene la razón ¿Por qué? Porque uno sabe que si de pronto No pelea en eso que es tan pequeño Puede dar otra pelea después Pero imagínese Si a cada discusión O hacia cada malentendido Que yo tengo con mi esposa Siempre la contradigo Pues va a ser un clima de más tensión Es exactamente lo mismo En el momento de la decisión Hay que ceder Ah, pero como así Nos está diciendo Que agachemos la cabeza Pues ya, ustedes lo analizan Pero en ocasiones Para la formulación de políticas Y para saber En este ejercicio de la política A veces hay que hacerlo Termino ahí Paso a la implementación Hay diferentes formas De implementar una política pública Recuerden lo que les decía ¿Cuándo se dio el COMPES en discapacidad? El último Exactamente El 9 de diciembre del 2013 O en febrero del 2013 Que se dio la ley estatutaria Muy bien Eso está reciente ¿Qué significa? ¿Cómo podemos participar nosotros En las políticas públicas? Ayúdenos a implementarla Hay que implementarla ¿Y qué hay que hacer? Hay que hacer foros Para conocer la ley estatutaria 16-18 Y para conocer el COMPES 166 Perdón Para poder implementarla Necesitamos conocerla Eso es lo que necesitamos nosotros Hay varias maneras de hacerlo Les voy a hablar de tres Rapidito Una De arriba Abajo ¿Qué significa? Planeación nacional El ministerio de trabajo El ministerio de salud Y todos los ministerios Dicen, mire, vamos a implementar el COMPES Así, 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 así Es decir Desde arriba Desde los ministerios Nos dicen cómo la tenemos que hacer Esa manera ayuda Pero es muy lenta Sobre todo en las instancias de la mitad Se queda mucho Esa es una manera Una segunda manera De abajo Hacia arriba Y ahí es donde ustedes pueden participar Bueno, ¿Cómo vamos a implementar esto? Aquí está diciendo que los derechos Que nos tienen que dar a las personas En condición de discapacidad Son estos y estos ¿Cómo están haciendo? A ver ¿Cómo lo vamos a hacer? Y empezar a exigir Pero si no lo conocemos Nos va a quedar muy difícil Y la tercera manera Es la siguiente Se llama por Aprendizajes O experimentos De alguna forma Eso no va a suceder Con la política pública En discapacidad Por una razón Venimos trabajando Noventa y tres Dos mil tres Y ahora en el dos mil trece Entonces de alguna forma Ya hay un poquitico de agua Debajo del puente Pero en caso Por ejemplo Que sacáramos una política pública En movilidad Tiene que darse necesariamente Por ensayo Y error Esa sería la tercera manera De implementarlo Paso a lo último Entonces ya sabemos Cómo podemos participar nosotros En la implementación Finalmente En la evaluación Resulta que Las políticas públicas No basta simplemente Con que se formulen No tiene sentido en sí mismas Nosotros necesitamos evaluarlas Necesitamos saber Si están dando resultado O no Saber si lo que se propuso El gobierno Lo está consiguiendo Y hasta dónde Lo está consiguiendo Entonces ¿Quiénes participan En la evaluación? Los primeros Que tenemos que participar En la evaluación De políticas públicas Somos nosotros Como contribuyentes Que pagamos impuestos Nosotros seríamos Los primeros Que tenemos que evaluar Si el COMPES 166 Está dando su efecto o no Si la ley estatutaria 16-18 Se está cumpliendo o no Y cómo la cumplimos En nuestras pequeñas comunidades Cómo las cumplimos A la asociación A la que yo pertenezco Pero si no la conocemos Nos queda muy difícil Exigir ¿Quiénes serían Los otros Las otras personas Encargadas De evaluar Esa política pública? Exactamente Toda la CIA Procuraduría Fiscalía Todo lo que tenga que ver Con la veduría Y el control social Tendrían que evaluar Esas políticas públicas Pero a veces Esos mecanismos Son tan Débiles Un poco Bueno ¿Quién más tendría Que evaluar La política pública? Los afectados Los que la diseñaron Los que participaron Si nos damos cuenta Que también Ahí podemos intervenir Entonces nosotros Podemos participar En la política pública De muchísimas maneras Y hay otra manera Que a veces Se nos pasa Las organizaciones Internacionales Y las universidades ¿Locales también? Claro que sí No solamente En los locales Como lo dice usted Muy bien Nosotros Como investigadores O como universitarios Tenemos que hacerle Seguimiento a eso A los profes A los que nos interesa Este tema Nosotros tenemos que estar Evaluando la política pública ¿Hasta dónde sirve? ¿Hasta dónde no? ¿Hasta dónde tiene deficiencias? Entonces como para que Lo tengamos en cuenta ¿Listo? Esta era como la presentación Que quería hacerle Les resumo Lo primero es un contexto Para que lo tengamos presente Lo segundo La diferencia entre Legislación Y política pública Pero quiero que les quede claro La política pública También se puede dar por ley Pero la diferencia Entre la política pública Y la ley Es que En la política pública Necesitamos las covijas Necesitamos Recursos Y harto Mientras que la ley Simplemente dice Hay que hacer esto Hay que hacer esto Y hay que hacer lo otro Finalmente El otro punto Que me parece interesante Es que nosotros Nos demos cuenta Que hay un ciclo De políticas públicas Que nosotros Podemos participar En cualquiera De las instancias Y estamos llamados A hacerlo ¿Listo? Le doy paso A la profesora Claudia Para que nos amplíe un poquitico Y ya volvemos Con las conclusiones Muchas gracias Ya con estos marcos Tan ricos En términos de ese lenguaje común Vamos a ser un poquito Más específicos En todo lo que es discapacidad Con lo que nos pasa En este momento Que es el cómplice Estábamos diciendo Cuando empezamos El ejercicio Y la reflexión Era que tenemos un giro En el tránsito De ese enfoque Recuerden que antes Nos miraban solo Desde la necesidad Entonces decían Nos falta Necesitan ¿Cierto? Ahoritica ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y ¿Qué es lo que ustedes ven En el cómplice? Y generalmente Ustedes lo ven Con la lógica De la legislación En la ley estatutaria Y es que estamos hablando De una garantía De derechos Esto tiene todas las cosas Buenas Y de alguna manera Algunas cosas Que también para nosotros No han sido fáciles Y la reflexionábamos Con el profe César Cuando decíamos Claro Tenemos derecho a trabajo ¿Cierto? Pero eso implica El derecho a trabajo Que podamos empezar A cotizar en pensión En salud ¿Cierto? Y eso hace que En el momento En que empecemos a cotizar Pues obviamente El Estado Quita esa garantía En términos Digamos que nos ha acompañado Con lo asistencial Eso tiene varias cosas De análisis Eso no quiere decir Que nos vayamos De un lado al otro Porque eso no Esto no es de decir Es que es mejor este punto O es mejor el otro Sino que en este momento Cuando yo soy garante De que tengo una condición De discapacidad Pero también tengo Una comprensión De mi capacidad También tengo que tener claro Cuál es mi garantía En términos de mi derecho Pero también Cuáles son las oportunidades Que para mí vienen ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó Con este Con este COMPES Que es muy interesante Realmente Cuando uno estudiaba El COMPES Y en términos Del ejercicio Que hemos hecho Análisis de la política Encontramos El mejor momento De desarrollo Del país Para el ejercicio Pleno De la población Con discapacidad Y voy a ser Enfática En algunas cosas Que son fundamentales Uno Tenemos unos enfoques Unos enfoques Que están Transversando El COMPES Con una claridad Es que dijeron El tema Discapacidad Tiene que transversar En todo Es decir Si vamos a hacer Un trabajo A nivel de transporte Vamos a mirar Vivienda Vamos a mirar Recreación y deporte Vamos a mirar Todo lo que son Los derechos La discapacidad Tiene que transversar Eso quiere decir Que es un tema Que a todos Les compete Y a todos Les debe interesar Con esa misma Lógica De que transversa Plantearon Tres enfoques Importantes El primero El enfoque De derechos Que es clarísimo Que ya lo hemos Hablado Y lo hemos hablado El otro enfoque Es el enfoque Diferencial Y es que es claro Que somos Mujeres Con discapacidad Es diferente A ser hombre Con discapacidad El tema Del género Es muy complejo En el tema De la discapacidad Y es importante Que eso esté claro También la identidad Cultural Es muy diferente Ser de una zona De nuestro país Con unas prácticas Culturales Y tener discapacidad A tener O hacer de otra región Y tener discapacidad O sea Ese enfoque diferencial También nos da Un ejercicio Importante De análisis No es lo mismo Tener discapacidad Siendo un niño A tener discapacidad Siendo una persona mayor Y eso hace que Mis necesidades Y mis satisfactores Perdón Las necesidades Son las mismas Porque eso sí lo dice Max Nick Muy juicioso Pero los satisfactores Sí son diferentes Si yo necesito recrearme Siendo un niño ¿Qué tipo de escenario busco? Pero si soy un adulto ¿Qué tipo de escenario busco? Y eso es muy importante Porque el enfoque diferencial Si nos da elementos Y otro es el enfoque territorial Cuando hablamos del enfoque territorial Es claro Que nuestro lugar De procedencia A nivel económico Social Político Ambiental Y cultural Que está en ese marco Del espacio Requiere Y da para mí Unas necesidades Y unos satisfactores Diferentes Y esos tres enfoques Quedaron en el COMPES Antes no los teníamos ¿Qué terminó pasando Con este COMPES? Que organizó Un plan de acción Muy rico Este plan de acción Tienen cinco estrategias Esas estrategias Tienen algo Y quiero que en eso Ser muy intencional Y es que todo el tiempo Habla de la inclusión Yo creo que para nosotros Si ustedes se dieron cuenta Cuando se enunciaba la palabra El inicio de la palabra De cómo Que era la definición Del COMPES Hablan de todo lo que es La política pública Nacional para discapacidad Pero también Para la inclusión social Y es que nosotros Tenemos Claro en términos Del ejercicio De lo que ha sido La comprensión De la discapacidad Que hemos sido excluidos Y eso no es mentira Y esto En términos del ejercicio De las estrategias Habla de la inclusión Y eso es muy importante Si quieres le das un Entonces ¿Qué es lo interesante En términos de la estrategia? Una de las primeras estrategias Es la transformación De lo público ¿Qué es lo que plantea El COMPES? Plantea Un observatorio Nacional De discapacidad ¿Qué está pasando? No tenemos Un sistema De información De todo lo que está pasando Con discapacidad Es más Nosotros tenemos Cantidad de instrumentos Es decir Vamos al médico Y el médico Llena un primer instrumento Y dice ¿Qué tipo de discapacidad tiene? Si en algún momento Apareció que tenía No sé Diabetes Y lo pone como discapacidad Tengan la certeza Que su camino Quedó con el tema De que tiene discapacidad Porque tiene una condición De diabetes ¿Eso es discapacidad? No Pero es claro Que la diabetes Como una enfermedad Puede llevar A que tengamos discapacidad Que es diferente Entonces Cuando no tenemos Claro ¿Qué implica La comprensión De la discapacidad? El sistema De información Tiene todos Los vacíos Del mundo El censo En este momento Que es un poco La próxima Se está pensando Básicamente Que se esté Que se esté dando El próximo año Que es un poco La propuesta Que se está haciendo Ya ha venido Trabajando Desde el sistema Nacional De discapacidad Un sistema Único Y un formulario Único Para la diferenciación De la persona Con discapacidad Es decir No es lo mismo Tener baja visión A ser ciego No es lo mismo Tener hipoacusia A ser sordo ¿Sí? Y esa claridad Es importante Porque mis necesidades Son diferentes ¿Sí? Yo puedo necesitar Un macrotipo Y una ayuda visual De pronto Que tenga que ver Con el contraste A que realmente Necesite Simplemente Un acceso Con mi bastón O con algún tipo De ayuda específica Y eso es muy importante Y saben que formularon En esa estrategia El consejo Para la inclusión Eso no existía En nuestro país Y está previsto En este plan de acción Y eso quiere decir Que va a haber rubros Para pensarnos En un consejo Para la inclusión Que piense en transporte Que piense en vivienda Es decir En vivienda Ya se tiene que garantizar Que todos los escenarios Que se están pensando Para el hábitat Del ser humano Tengan adecuaciones Para la persona Con discapacidad Y eso es fundamental Otra estrategia Es la garantía jurídica Nosotros tenemos Muchos problemas En términos Del acceso Para esa capacidad Jurídica De la población Ya se está pensando En todo ese ejercicio Del salvaguardar La parte De esa capacidad Jurídica De muchas de las poblaciones Que tienen discapacidad Y muchos de ellos Que están privados De la libertad Porque muchas De esas poblaciones También están en las cárceles Pero con condiciones Muy complejas Y esa inclusión social También tiene que darse En esos escenarios Otra estrategia Es para la participación En la vida política Y pública Y acá es muy interesante ¿Por qué? Porque este es el tránsito De ese enfoque Antes hablábamos De que el sujeto Que necesitaba O que tenía la discapacidad Era el que necesitaba Todo, ¿cierto? Démosle, démosle Cuando ya entendemos Que la discapacidad No es un problema Del sujeto Se nos un problema Que requiere responder A esa condición Pero que hay algo En el ambiente Que favorece O obstaculiza Esa condición Acá lo reconocen Y dicen Tenemos que trabajar Con cuidadores Tenemos que trabajar Con familias Tenemos que trabajar Con federaciones Con asociaciones Y tenemos que articularlos Para que todos pensemos Cuál es la garantía De ese derecho De la población Y eso es muy interesante Porque por lo menos El ICBF Está comprometido Con un trabajo Muy fuerte Alrededor de las familias Para personas Con discapacidad Entonces miren Que muchas veces Las familias Y los cuidadores Han sido desprotegidos Y ellos son los que Realmente viven Lo que implica La discapacidad Nosotros a veces Como profesionales Acompañamos Pero no vivimos La discapacidad La familia requiere Un apoyo muy importante Una estrategia Que me apasionó Y tengo que reconocerlo Yo trabajo En educación especial Y como eso Y ustedes Van a dar cuenta Hortica En las conclusiones Una estrategia Que es fundamental Y que antes No estaba tan clara Era trabajar El desarrollo De la capacidad Esto quiere decir Que todo el marco De la política Tiene que ahondar Por el desarrollo De esa política En términos De ese desarrollo De esa capacidad Del sujeto Eso quiere decir Que tenemos que suministrar Servicios Tecnologías de apoyo Dispositivos Para habilitar Y rehabilitar A la población Y aquí Le hacen un Llamado de atención A todas las EPS Y les dicen Bueno Ustedes Cuando ven Que llega una persona Con discapacidad ¿Qué garantía Les están dando Para que toda su capacidad Sea plena? Si yo necesito Un telescopio Pues compensar La EPS Que yo tenga Tiene que garantizar Que ese telescopio Lo tenga Porque va a garantizar Que mi capacidad Está al máximo Y eso a veces No lo negociamos ¿Sí? Y antes no estaba previsto Ahoritica tienen que hacerlo Y eso me parece Muy importante Porque es la apuesta También De cómo la escuela Realmente se responsabiliza Por una garantía De la capacidad Del sujeto Y como última Está la estrategia Para el reconocimiento A la diversidad Que es un poco Esta apuesta A que somos diversos Así yo tenga Discapacidad No soy lo mismo Que otra persona Que tenga discapacidad Y puede tener El mismo diagnóstico Pero es que Porque yo sea mujer Sea hombre Culturalmente Venga de otra región Mi papá y mamá Ya han hecho Determinadas cosas En mi vida Hace que mi discapacidad Sea diferente Porque por el hecho De la diversidad humana Y esa apuesta Está expresa En una de las estrategias Y a reconocer La diversidad Les invito A que estudien Juiciosamente El COMPES El COMPES Tiene Digamos que Una riqueza No sólo Como la presentaba El profe César Ahorita A nivel de un homograma En términos de todo Lo que existe Políticamente Y normativamente Sino que habla De cómo se van a articular Y aparecen Unas recomendaciones Entonces le dicen Usted Ministerio de Transporte Tiene que hacer Esto y esto Usted Ministerio de Cultura Tiene que hacer Esto y esto Usted con Deportes Tiene que hacer Esto y esto Y nosotros Tenemos que ser Aquí es donde Y me ayudas Con la diapositiva Que sigue Tenemos que ser Realmente Articuladores De todo lo que implica Pensar Este Sistema Nacional De discapacidad Colombia Tiene la garantía De tener este Sistema Nacional De discapacidad Ya hace varios años Con logros Muy importantes Tenemos Un consejo Perdón Un sistema Que está en cabeza Del Ministerio de Salud Y Protección Social Porque ustedes saben Que los primeros Que definen Que tenemos discapacidad Están en salud Ellos son Que a partir De un diagnóstico Sin decir Que sea la única Forma de Y la única El único criterio Para comprender Que es una discapacidad Si son los que nos dan La garantía En términos de Cuáles son mis condiciones De salud Y qué tipo de apoyo Yo requiero Entonces dependemos De ese ministerio Que acompaña Obviamente Todo este Consejo Nacional De discapacidad Tenemos unos comités Departamentales Pero también Tenemos unos comités Distritales Y qué pasa A nuestro lado También están Los grupos De enlace sectorial Esos grupos De enlace sectorial Es donde nosotros Esas instituciones Que acompañan Algunos procesos Y asesoran Dicen Qué es lo que está Realmente pasando Pero qué es lo interesante Todo este sistema Que nosotros Nos movemos En los comités Municipales Y en los comités Locales Y quiero hacer una pregunta Así solo por sondeo ¿Quién de ustedes Asiste Al Consejo Local De discapacidad De discapacidad De Kennedy Qué bien Exactamente Ese es el Muy bien Esta es la primera Rueda De todo el sistema Nacional de discapacidad Con una lógica Y es que como lo decíamos Artigaca Cuando lo reflexionamos Es una actitud De participar De participar Y de construir Colectivamente No es solo ir a poner Solo mis intereses Sino es a la construir Y a escuchar Con los otros Qué es lo que está pasando Qué es lo que realmente Nos beneficia a todos Recuerden que el lema De la convención Es como Nada para nosotros Sin nosotros ¿Sí? Y esa es una apuesta Que nosotros Tenemos que garantizar Pero también Tenemos que movilizar Vamos a ir ahora A las conclusiones ¿Me ayudas Con la diapositiva Que sigue? Y es un poco Las apuestas Que quiero Que queremos Que queremos Bueno Pues vamos a hacer Muy cortos En las conclusiones Porque creo que ya Lo hemos dicho todo Lo primero Hay un giro Si se dan cuenta Desde lo primero Que presentamos Desde el 48 Hasta ahora Hemos avanzado Bastante ¿Por qué? Porque primero Se prestaba Mayor importancia A lo asistencial O simplemente Nos quedábamos Con lo biológico O simplemente Nos quedábamos Con lo que había Que reparar O con lo que Hacía falta Ahora Hemos pasado A un Enfoque De derechos Es porque Nosotros Tenemos ese derecho Y lo tenemos Que reconocer Segunda conclusión Necesitamos Una coordinación Interinstitucional Es decir Necesitamos Formar redes Y participar De redes Ya lo mostraba La profe ahora Comités locales Regionales En las asociaciones Participar En los congresos Que hagan Las universidades Participar En el distrito Porque si no Participamos En esa red Nos marginamos Y si nos Marginamos Nuestra voz No es escuchada Como podríamos pensar Siguiente Continuidad A todos Los niveles Cuál es el problema Esto no solamente Depende de las altas Esferas De los ministerios Y de los departamentos Se necesita Que también Escalone Y también Baje A los medios Digámoslo así Al funcionario De nivel medio Pero también Necesitamos Que cada uno De nosotros También se empodere Y también lo haga Siguiente Memoria Institucional Pilas con esto Mis queridos amigos No somos Adanes y Eva En el paraíso ¿Qué significa? Llegamos nosotros Y llegamos desde cero No